Había una vez un chico común y corriente llamado Sakuta, quien un día decide ir a la biblioteca. Es ahí cuando se topa con una misteriosa chica vestida de conejita que andaba paseando por todos los rincones de la biblioteca. Sin embargo, por alguna extraña razón, Sakuta era el único que podía verla. Sakuta nos cuenta que esta chica tenía el nombre Mai Sakurajima, quien es una chica bastante famosa y además de su senpai de la escuela. Pero bueno, la cuestión es que Mai le pidió a Sakuta que olvidara lo que vio en este encuentro. Luego de eso descubrimos que Sakuta tenía una hermanita menor llamada Kaede y además su mejor amigo llamado Yuma, quien le cuenta a Sakuta que Mai era una chica solitaria debido a que era muy famosa, por lo que nadie quería destacar al juntarse con ella. Así también el mejor amigo de Sakuta tenía una novia llamada Saki, quien era una chica muy malosa, ya que estaba en contra de la relación amistad que tenían Sakuta y Yuma, ya que supuestamente afectaba la reputación de su novio. Resulta ser que Sakuta tenía mala fama en la escuela debido a un incidente relacionado a un hospital. Tras eso Sakuta de regreso a casa se topa nuevamente con Mai, quien en ese momento estaba siendo casada por una pareja que quería tomar una foto sin su consentimiento, por lo que Sakuta al ver esto actúa de inmediato alejando a esa pareja. Esto produce que Mai agradezca a Sakuta, aunque claro, ella prefería que no se metiera. Ya en el tren Mai le cuenta a Sakuta que sabía de los rumores sobre él, de cómo envió a tres chicos al hospital. Sin embargo Sakuta nos aclara que esto era una mentira, y ahora Sakuta le pregunta a Mai cuál era su problema. Resulta ser que Mai desde niña era muy famosa debido a la gran actuación que hacía. Este en un principio la divertía bastante, pero en un punto de su carrera llegó a cansarse de eso, por lo que deseó un mundo donde nadie la conociera. Hasta que un día su deseo se cumplió, las personas alrededor de Mai poco a poco dejaron de verla. Sakuta al escuchar el caso de Mai le dice que esto era el síndrome de la pubertad, un extraño fenómeno que alteraba la realidad de distintas formas, como por ejemplo intercambiar personalidades o ver el futuro. Mai en un inicio estaba un poco dudosa, por lo que Sakuta la lleva a su apartamento para mostrarle una herida que tenía en su pecho. Lo más curioso de esto es que Sakuta no sabía cómo ni cuándo se lo hizo. Esta herida apareció un día y ya. No obstante esto no era todo, resulta ser que también la hermanita de Sakuta había sufrido de este síndrome. Sakuta nos cuenta que anteriormente su hermanita Kaede había sufrido de acoso a sus compañeros mediante la red, hasta que un día comenzó a aparecerle heridas y moretones de la nada, por lo que para frenar esto Kaede dejó de ir a la escuela y además dejó de ver sus redes sociales. Ya con esta explicación Mai comprendió muchas cosas, como que el incidente del hospital era falso, no es que Sakuta haya mandado a tres chicos al hospital, sino que fue él quien se fue al hospital debido a la herida que tenía en su pecho. Otra cosa que Mai comprende es la veracidad de este síndrome. Así que Sakuta le comenta a Mai que si quiere que las demás personas vuelvan a verla, probablemente la solución sea que vuelva al mundo del espectáculo. Esto, por alguna extraña razón, hace enojar mucho a Mai y se va de la casa de Sakuta. Sí, Mai se retiró del mundo del espectáculo porque supuestamente quería enfocarse en los estudios. Luego de esto, en el trabajo de Sakuta, Sakuta es visitado por una periodista que había estado interesada en el caso de su herida, por lo que Sakuta aprovecha y le propone un trato a esta periodista, que consistía en que si ella le contaba la razón del retiro de Mai, entonces Sakuta dejaría que le tome una foto a la herida en su pecho. Y así lo hacen, pero por ahora la historia del retiro de Mai quedará en secreto para nosotros. Al día siguiente, Sakuta va en busca de consejos al laboratorio de su mejor amiga llamada Futaba, quien es una chica muy inteligente y además que no cree en el síndrome de la pubertad. Pero bueno, Futaba ayuda a descubrir a Sakuta de que no solo las personas dejarían de ver a Mai, sino que también olvidarían la existencia de Mai. Tras eso, Sakuta comienza a pasar tiempo con Mai, ya que era el único conocido que seguía viéndola. Sin embargo, Sakuta nuevamente confronta a Mai, y ahora sí nos cuentan el por qué Mai había dejado de actuar. Resulta ser que años atrás su madre la había obligado a hacer una sesión de fotos en traje de baño, en contra de su voluntad. Es por esa razón que Mai en venganza contra su madre dejó el mundo del espectáculo. Pero esto cambiaría luego de que Sakuta la animara a volver a actuar. Ah, pero los problemas nunca pueden faltar. Y es que el caso de Mai se hacía cada vez peor, llegando al punto en que su madre tampoco la recordaba. Esto hace que Mai tenga cada vez más miedo de ser posiblemente olvidada. Sin embargo, ahí estaba Sakuta para animarla nuevamente, tomándola de la mano y además pasando tiempo junto a ella. Al día siguiente en la escuela, Mai y Sakuta descubren que ya nadie podía ver a Mai, a excepción solo de Sakuta e inesperadamente de su amiga Futaba, que le cuenta a Sakuta que no había dormido la noche anterior, al igual que Sakuta. Por lo que Futaba deduce que si se duermen una vez más, terminarían olvidando a Mai. Es así como Sakuta tendrá que dejar a dormir para no olvidar a Mai. Al final, Mai se entera de lo que Sakuta estaba haciendo, así que Mai hace que Sakuta tome una pastilla para dormir, por lo que al día siguiente, Sakuta había olvidado por completo a Mai. No obstante, en ese momento hace su manifestación el poder del amor, y Sakuta de un momento a otro se acuerda de Mai, y además llega a la conclusión de que se gritaba enfrente de toda la escuela de que estaba enamorado de Mai, el síndrome de Mai desaparecería. Y es así como pone fin al caso de Mai, y además también al rumor falso de Sakuta, ya que Mai también gritó a todo pulmón que Sakuta no era ningún maleante. Así, con respecto a la declaración de Sakuta, Mai le dice que se lo diga dentro de un mes, y ahí es cuando ella aceptaría, supuestamente porque no quería dejarse llevar por la situación. Luego de ese mes, Sakuta se le declara nuevamente a Mai, y Mai acepta ser su novia. Todo bien, todo bonito, todo hermoso, pero el problema está en que hacen dos veces lo mismo, Sakuta declarándose y Mai aceptando, por lo que Sakuta se da cuenta de que es el inicio de un nuevo caso de este síndrome de la pubertad, solo que en este caso la involucrada es una kohai de Sakuta llamada Tomoe. Resulta ser que Tomoe generó este bucle debido a que no quería responder a la confesión de un senpai llamado Maezawa, ya que a este chico le gustaba una de sus amigas, por esa razón Tomoe deseó que no ocurriera la declaración de ese senpai, lo que produjo que se repitieran los días. Tras eso Sakuta para analizar más este caso, acude a su fiel amiga Futaba, quien al indagar descubre que lo que está experimentando Sakuta al repetir un mismo día, eran en realidad visiones de un futuro cercano, por lo que todo lo que veremos a partir de cuando Mai acepta ser la novedad de Sakuta para adelante, será un simple sueño para todos. Pero que no cunda el pánico, porque Futaba le dice la solución de este caso a Sakuta, y es que Tomoe tiene que enfrentar la realidad y no tratar de esconderse de esta. Luego de eso Tomoe entra a trabajar al mismo lugar en el que trabajaba Sakuta. Al salir de ese trabajo, Tomoe le pide de favor a Sakuta que finja ser su novio, ya que de esa manera evitaría la confesión de su otro senpai. Pero claro, esta farsa solo sería hasta que inicien las vacaciones. Sakuta en un inicio se niega, pero luego de que Tomoe le dice que no quería perder a sus amigas, y además su lugar en la escuela, Sakuta decide aceptar, ya que ve en Tomoe a su hermana Kaede años atrás. Si te preguntas qué sucede con Mai, pues afortunadamente para Sakuta, Mai acepta que Sakuta finja ser el novio de Tomoe, y así es como Sakuta y Tomoe comienzan a pasar tiempo juntos, van a cita, se ven en la escuela y todo eso. ¡Ah! Pero los problemas nunca pueden faltar. Y es que aquel senpai maloso que quería declararse a Tomoe, al enterarse de la relación de Tomoe y Sakuta comienza a esparcir rumores bastante feos, que decían que Sakuta y Tomoe hacían el delicioso a todas horas y todos los días. Esto claramente recontraenfurece a Sakuta, por lo que decide enfrentarse cara a cara con este senpai maloso. Luego de que Sakuta aclarara delante de todos el rumor falso, prácticamente ya habían terminado los problemas para Tomoe, ya que la amiga de Tomoe a la que le gustaba ese maloso senpai, se termina decepcionado de él, y además las vacaciones estaban a la vuelta de la esquina. Sin embargo, como último evento de pareja antes de poner fin a su relación falsa, Sakuta y Tomoe deciden ir a la playa juntos. Todo bien, todo bonito, todo hermoso, pero el problema está en que se repiten tres veces el mismo suceso. Resulta ser que Tomoe se vio enamorado de Sakuta y no quería que su relación terminara, es por esa razón que los días se repetían una y otra vez. Sin embargo, Sakuta hace que Tomoe enfrente la realidad, él estaba enamorado de Mai y no podía corresponder los sentimientos de Tomoe. Luego de eso desaparece el síndrome de Tomoe, por lo que como dije al inicio de este caso salen de ese sueño y regresan a cuando Mai y Sakuta comienzan a salir. Pero claro, con Sakuta y Tomoe recordando todo lo vivido, así que esta vez Tomoe lo haría bien. Tras eso, Sakuta pensaba que ahora sí podría disfrutar de una vida amorosa junto a Mai. No obstante, es en ese momento cuando aparece el primer gran amor de Sakuta, una chica llamada Shoko Makino Hara, aunque esta era una Shoko bastante pequeña y comparativa con la Shoko que Sakuta conocía, y que lo ayudó años atrás a superar la depresión en la que estaba. Pero bueno, esto ya nos lo aclararán después. Por ahora Sakuta tenía un nuevo problema, y es que su mejor amiga Futaba se había dividido en dos. Sí, como lo escuchaste, se había dividido en dos. Esto claramente es el inicio de un nuevo caso de síndrome de la pubertad. Resulta ser que Futaba estaba enamorada de Yuma, el mejor amigo de Sakuta, como también uno de sus mejores amigos. Sin embargo, él ya tenía novia, por lo que el hecho de no poder confesarse le generó bastante estrés, y además también falta de atención. Esto originó a una Futaba que necesitaba atención, y otra que no. Afortunadamente para todos este caso termina cuando Futaba comprende que no estaba sola, y que tenía sus dos mejores amigos con ella. E incluso se le declara a Yuma, aunque claramente siendo rechazada en el camino. Tras eso Sakuta creía que ahora sí, ahora sí, podría disfrutar de una vida amorosa junto a Mai. Ah, pero con lo que no contaba Sakuta, era de que su querida Mai se vería involucrada en un nuevo caso de síndrome de la pubertad. En este caso la protagonista sería la hermanastra de Mai, llamada Nodoka. Resulta ser que Nodoka intercambió cuerpos con su hermana Mai. Esto era debido a que Nodoka tenía un grave complejo de inferioridad con respecto a su hermana Mai. Sin embargo, afortunadamente para todos este caso no avanza mayores, ya que una vez que las hermanas revelan sus verdaderos sentimientos, se termina este nuevo caso. Luego de eso, Kaede, la hermanita de Sakuta, estaba motivada a superar sus traumas del pasado, por lo que para ello escribió objetivos que quería cumplir, como por ejemplo, poder salir a la calle, contestar el teléfono, o el más importante, ir a la escuela. Todos estos objetivos eran difíciles de cumplir para Kaede. Sin embargo, gracias a la ayuda de Sakuta, Kaede logra cumplir cada uno de estos objetivos. No obstante, cuando todo parecía andar bien, aparece una amiga de infancia de Kaede, quien tenía el nombre Kotomi. Debido a esta aparición, descubrimos que Kaede no solo tenía traumas debido a su acoso, sino que aparte de eso, Kaede tenía amnesia. No recordaba a quién era, ni tampoco a su familia, por lo que esta Kaede era una persona completamente distinta. Estos eventos fueron quebrando a la familia de Sakuta, empezando por su madre, quien al no poder soportarlo más, cayó en una terrible enfermedad mental, por lo que su padre al no quedarle más alternativa, tuvo que separar a la familia. Su padre cuidaría de su madre, y Sakuta cuidaría de Kaede. Regresando a la historia principal, Kaede logra recordar a Kotomi, pero debido a eso se desmaya, y tienen que llevarlo al hospital, donde a Sakuta y a su padre le dicen que esto eran indicios de que Kaede pronto recuperaría sus recuerdos. Sin embargo, antes de que eso ocurra, la Kaede actual quería completar todos sus objetivos, siendo el último objetivo, ir a la escuela. Pero esta tarea no iba a ser nada fácil, y es que por más que Kaede lo intentaba, no lograba ir a la escuela. No obstante, Sakuta la lleva a un zoológico para ver los pandas, y luego por la noche la lleva a la escuela, consiguiendo así completar medianamente su objetivo. ¡Ahhh! Pero al día siguiente, Kaede recupera sus recuerdos, y con eso desaparece la Kaede que conocíamos, y la que Sakuta había estado cuidando durante mucho tiempo. Esto claramente devasta a Sakuta, sumergiéndose en una profunda tristeza. Cuando todo parecía perdido para Sakuta, de momento a otro aparece Shoko Makino Hara, pero la Shoko mayor, aquella que lo había ayudado años atrás, y que ahora regresaba nuevamente para ayudarlo a superar esta pérdida. Y afortunadamente así lo hace. Por otro lado, mientras todo esto sucedía, Mai estaba en otra ciudad haciendo grabaciones para una película, pero cuando se entera de lo sucedido, regresa para ver cómo estaba Sakuta. ¡Ahhh! Pero lamentablemente, Mai se encuentra con una carta que Shoko había dejado en forma de despedida. Esto descuadra por completo a Mai, por lo que decide irse. Al día siguiente, Sakuta estaba muy deprimido por lo que había sucedido con Mai, pero ahí es cuando lo visita Nodoka, quien le dice que vaya a ver a su hermana y arreden las cosas. Además, también debía felicitarla porque hoy era su cumpleaños. Sakuta al enterarse de esto, sale corriendo a por su damisela, y cuando la encuentra, la felicita y arreglan las cosas. Resulta ser que a Mai le impactó la noticia de que aquella persona que había ayudado a Sakuta había sido Shoko, y no ella. Es por esa razón que se sintió un poco mal, pero como dije anteriormente, arreglaron las cosas, y así es como nuestra pareja de Pimpoyuelo se despide por ahora. ¿Quién será realmente Shoko Makinojara? ¿Por qué no hubo beso en este anime? Todas estas dudas se nos contestarán en la película de este anime. Si te gustó el resumen, puedes suscribirte y dejar tu pulgar arriba. Sin más que decir, me despido, hacemos un siguiente resumen.